de Noticias S.N. La audiencia de coerción se desarrolló en un ambiente de tensión en el que familiares y amigos tanto de las víctimas como de los policías involucrados en el caso reclamaban justicia. Con el dolor de mía mayor y gracias a Dios, si con esto, bendito es Dios, si con esto es una solución para que esta corrupción de policía que en este país se termine. Todo eso fue por un mandato, mi hijo lo que tiene son 21 años, yo no como, yo no duermo después de eso. Porque si ellos no lo mandan a hacer una cosa, ellos no la hacen. Ellos que hicieron eso fue porque lo mandaron a hacer. La recusación contra la jueza Sujeldi Rosario fue formulada por la defensa del brazo Antony Castro Pérez, quien integraba la patrulla que presuntamente dio muerte a los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz cuando regresaban de un culto religioso. Independientemente de qué ha ocurrido y quiénes sean los responsables, el debido proceso debe estar por encima de todo eso. En ese sentido notamos un nivel de hostilidad de parte del tribunal con la intención de conocer esto de manera rápida. Por el caso están acusados además del brazo Castro Pérez, el segundo teniente Victorino Joreyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Joreyes, los cabos Norquiz Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos y el brazo Juan Manuel Ogando Solís. Según el expediente acusatorio, en el crimen tuvieron participación todos los imputados quienes hicieron uso de armas de alto calibre como metralladoras y M16. Estamos investigando y una vez que tengamos a mano, a disposición, todos los elementos de pruebas pertinentes, tomaremos la decisión de la inclusión de personas que han sido dejada fuera en la solicitud de medida de coerción. Ahora la recusación será enviada a la corte de apelación que deberá decidir si la jueza se mantiene o no apoderada del caso. Es la información que tengo, retorno a los estudios. Rocío, gracias. Cambiamos de tema. Varias personas han sido detenidas por la Procuraduría por su presunto vínculo con la distribución de la bebida alcohólica Mondays, que aparentemente contiene metanol y que ha provocado al menos 26 muertes desde el fin de semana. Además, ProConsumidor comenzó este miércoles una investigación en los establecimientos que producen y venden la bebida adulterada y que ya ha intoxicado a más de 90 personas según Salud Pública. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde la avenida Quinto Centenario con los últimos detalles. Adelante, Jaycee, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Aunque no especifica la cantidad de personas que hay detenidas en torno al caso, la Procuraduría General de la República avanza en las investigaciones, aunque aún no hay nada concluyente. Estamos desarticulando, producto de un allanamiento, un laboratorio clandestino. Más de 20 o 30 tanques de 55 galones han sido decomisados en ese lugar. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó que en solo seis días, 26 personas han perdido la vida por intoxicación alcohólica. Se han registrado cerca de 90 casos, por lo que las autoridades sanitarias informan que el país está ante un brote de intoxicación por metanol, que coincide con el inicio de la Semana Santa. Asimismo, informaron que se han realizado allanamientos y decomisos en Santo Domingo Este, y este miércoles se trabajan en otros puntos. El 88% corresponde al brote actual, al brote que estamos presenciando, que empezó en la Semana 13, que era la Semana Santa. Que es una bebida froxen, esa ya está siendo decomisada en todos los sitios, y además no se vendía en los negocios que ustedes conocen, sino era por debajo que se vendía. En tanto que el director de ProConsumidor indicó este día que se inició un operativo donde participan 32 inspectores, quienes verificarán los establecimientos que están vendiendo el mojito Mondays con alcohol adulterado. Asimismo, indicó que dicho operativo se extenderá a otras provincias que se han sumado a las denuncias de expendio y fabricación de esta bebida con metanol. Aseguró que no les temblará el pulso para aplicar sanciones. La ley no permite, entre algunos otros mecanismos de sanción, la multa y el cierre parcial o definitivo del centro del comercio. La mayoría de los casos se han registrado en los municipios Santo Domingo Oeste y Este, en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Noel, Santiago y Puerto Plata. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. JC, gracias. Continuamos con el tema porque se entregó a la policía un nombre que es señalado por el Ministerio Público y la Institución del Orden como uno de los vendedores de la bebida Mondays en Bonao. El Sol de los Santos indicó que comenzó a vender la bebida luego que, por recomendación de un local comercial, la consumió en Piedra Blanca. Ellos pararon en la guaguita, me dijeron, ¿dónde que lo vamos a entrar en el freezer? Porque es una bebida congelada. Yo aquí, yo tengo un freezer aquí congelado, encendido. Ellos vinieron con su neverita, su cosa, y ellos mismos lo agarraban, que en un video yo hice mi celular. Ellos mismos agarraban sus cosas, las empacaban y las empacaban ellos mismos. Que yo no tuve que ponerle la mano a eso más que para venderlo. Porque hasta yo lo consumí, yo cogí mi traguito y me lo bebía también, porque en verdad era uno trago bueno. De los Santos narrió que luego de enterarse de las muertes trató de contactar a los vendedores en Santo Domingo, pero le informaron que no se encontraban trabajando. En tanto, las autoridades de Santiago también abrieron una investigación para hallar a los distribuidores de bebidas alcohólicas adulteradas. El fiscal José Francisco Núñez llamó a la población a evitar el consumo de bebidas de origen desconocido. Mezclan una bebida frozen con color rojo, color verde, y la gente entiende que está tomando algo de fruta, pero con ese tipo de alcohol y por eso muchas personas perdieron la vida, porque se lo tomaban, ese azúcar, mentalmente no sentían la letalidad del alcohol. Las autoridades informaron que ya han decomisado cientos de botellas de varias marcas clandestinas. Y a propósito, nuestra pregunta en Twitter, ¿qué opina sobre este comercio de alcohol adulterado que ha cobrado ya 26 vidas en apenas 6 días? No olvides responder con el hashtag Opina S.I.N. Justo cuando crece la polémica en Europa por la posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y la formación de coágulos de sangre, el país recomenzará la aplicación de ese suero tras la llegada de un cargamento de más de 91 mil dosis producidas en Corea del Sur. Mientras, el ministro de Salud Pública aseguró este miércoles que las personas que recibieron vacunas de fármacos diferentes no han presentado ningún efecto secundario. Jessica Soriano está en directo desde el Ministerio de Salud con los detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Mientras el presidente del Colegio Médico había criticado que en un hospital de Asua se han combinado dos tipos diferentes de vacuna entre la primera y la segunda inyección, el ministro de Salud dijo que de acuerdo a estudios recientes en otros países, comprobaron que al combinar una dosis de Pfizer y otra de AstraZeneca se registró una mejoría en la protección. No queremos que se haga aquí eso, sino que cada quien tome la vacuna que le corresponde, pero en tal caso los estudios que se están viendo no hay ningún efecto dañino. El funcionario Daniel Rivera agregó que se trató de un error lo ocurrido con al menos tres personas que recibieron su primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Sinovac. Se vio en la tarjeta y desde el punto de vista del establecimiento de la vacuna, se le colocó la vacuna pensando en la tarjeta, pero no pasó ningún problema. También habló sobre la distribución de las más de 91 mil dosis de vacunas de AstraZeneca que llegaron este martes al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas procedente de Corea del Sur. La vacuna va a iniciar, lo que le toca por ejemplo AstraZeneca hay reservada también. Entonces luego se instale la logística, se va a comenzar a llamar a lo que le toca en primer lugar, a lo que tiene su tarjeta. Mientras en distintos puestos de inoculación continúa desarrollándose la jornada de vacunación de la segunda dosis. El ministro de Salud informó que una vez llegue al país el próximo lote con un millón de vacunas procedente de China anunciará cuándo comenzará la siguiente fase del Plan Nacional de Vacunación. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Gracias Jessica, nos vamos a ASWA donde el director regional de salud negó este miércoles las versiones del colegio médico del propio ministro de la cartera de que se han aplicado vacunas de diferentes laboratorios a una misma persona. Alfredo Navarro aseguró que se trató de una confusión en escritura. Héctor Abreu, Mozambia. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes ha adelantado el director provincial de salud, doctor Alfredo Navarro Campos. Digo la mañana de hoy que se estén aplicando vacunas diferentes a una misma persona. A la información que emitió el presidente del gremio médico, doctor Suero, a quien reconocemos su dote como dirigente a nivel nacional de este importante gremio. Pero lo que ha habido fue una mala información porque no se ha aplicado una vacuna por otra. No fue un asunto propiamente de escritura. El funcionario señaló de que se continúa aplicando la segunda dosis de la vacuna y destacó de que esta fase ya está en su etapa final. Sí, tenemos todos los centros como punto de vacunación, lo tenemos realmente funcionando, tanto a nivel del municipio Cabecera como a nivel provincial. Hay una receptividad muy buena por parte de los usuarios. Hay que destacar que la mayoría de los centros de vacunación en esta provincia están funcionando. Sin embargo, muy pocas personas están acudiendo la mañana de hoy a completar la segunda dosis. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Las autoridades de salud notificaron 14 defunciones, la cifra más alta de las últimas semanas. Dos de los sucesos ocurrieron en las últimas 24 horas, lo que eleva a 3.369. el total de defunciones por la pandemia. El boletín de este miércoles reportó 334 nuevos contagios, así como 36.625 pacientes activos. Con estas cifras se elevó a 254.937 los casos registrados por la enfermedad. La Cámara de Diputados aprobó 45 días de extensión del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo el pasado 26 de marzo. El nuevo periodo comenzaría a regir en el país el próximo 16 de abril, según lo establecido en la comunicación presidencial. y la asistencia en segundo.